Yo pongo líneas rectas porque no sé detallarlas Por eso he puesto el rombo este de mierda con la caceta Porque digo, es que no quiero que sea una línea recta Que no pasa nada porque sea una línea recta Es simplemente mi cabeza de mierda Que me gustaría ser capaz de hacer algo más elaborado Y porque a mí me gusta mucho la edición de imagen Entonces me gustaría aprender Pero no es por nada, o sea, simplemente me gustaría a mí Pero bueno, os enseño el TikTok Sí, es espectacular, es el mejor TikTok que he visto en mi vida Cuidado, Vegeta, esas cariñosas tienen rifle O sea, es lo mejor que he visto en mucho tiempo No puedo parar de pensarlo, tío No lo matamos, Mini Bray, estamos pochos, eh Solamente sirve de cerca de Bench ¿En serio? O sea, este personaje me dices que siendo Goku Super Saiyan 4 Que es el mejor personaje de la historia de Dragon Ball Solo sirve de Zenkai Bench No es una frase que dirías cuando vas a hacer el delicioso Este es el Super Vegetto No diríais algo así Yo diría algo así Aquí Y decís que esto me lo debería poder pasar en normal Pero yo esto lo tengo jodido, gente ¿Estáis seguros de que yo voy a poder hacer esto? Tengo miedo Pasadme un videíto que me vea cómo funciona Pasadme un videíto que me vea cómo funciona Por Fizz Pero es que no tengo nada más, ¿no? No, solo tengo ese No, y este Y tu ayudante Amigos Y pillo al más iguale de todos Mini Bray va ganando Y Bench en auto Fizz automática Un par fragmentos Si Dios, tengo un Z Plus, ¿eh? Vosotros seguro que no tengáis un Z Plus, ¿eh? Vale Y el evento es sin más jugar, ¿no? O sea, entiendo que no habrá que hacer Sí, pásame el vídeo, por favor Es sin más jugar O es algo distinto Cambia la mecánica Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en el nuevo vídeo Dragon Ball Legends Y en este vídeo vamos a completar el Full Power Battle Vale A ver Lo voy a poner Espero que no cuente con una falta de respeto Lo voy a poner a 1,5 ¿Ha dicho Equipos Humildes? Pero con Equipos Humildes entiendo que se refiere a que está utilizando un Free to Play Porque lo de abajo de Humilde tiene lo que yo te diga, ¿no? Ah, y te ayudan Te ayudan los que has seleccionado tú Oye, yo también quiero Yo también quiero que me salgan los macacos Ay, que se me ha apagado el móvil Yo también quiero que me salgan los macacos en mis cartas Porque yo no tengo macacos en mis cartas La barra tiene tiempo Si no... Ah, claro Entonces si ves que se va a acabar el tiempo y no la has matado Le tiras todo lo gordo, ¿no? Vale, vale, vale Esto ya estaría hecho ¿Es posible que tenga que lanzar el Ray sin Ras? Sí, vamos allá Vale, vale, lo dice, lo dice Pues la segunda y la tercera dificultad van a ser complicadas Vale, eso es el escudo entonces Y decís que me guarde la cartita que brilla para cuando tenga esto En el momento en el que tenga esto ya empezamos a utilizar cartitas que brillen Bueno, soy... A la primera va a ser todo esto Y además... Y vamos a... Vale, la dropea Y la tira directamente Vale, ya es intención de matar lo más rápido posible Lo más rápido posible Ah, esquiva hacia atrás Vale Pero le ha dicho hacia adelante antes Invencible No le dice nada Esquiva hacia atrás Tira para atrás Bueno, esto va a ser... Va a ver, yo creo que al principio voy a trolear que flipas Y no pasa nada O sea, igual huipeo un par de veces ¿No? ¿Tuvimos para esto que para las opos? Este evento, el full power al principio Si no tenías X personaje era imposible A ver, tiene sentido Conforme van avanzando los juegos Salen más estrategias Salen más cositas, ¿no? ¿No quieres dedicarte a hablar? Lo he pensado alguna vez otra vez Pero no quiero quitarle el trabajo a gente que ha estudiado para ello O sea, que yo tenga un don no significa que deba utilizarlo siempre ¿Sabes? Luego la gente lloró y lo hicieron tope de easy Que haya contenido endgame en un juego que sea muy difícil No es algo malo Pero sí que es frustrante para los jugadores Porque... Al final... Como jugador Si tú ves un modo de juego que tiene X recompensas Al que tú literalmente no tienes ningún tipo de posibilidad de vencer Es frustrante Es frustrante O sea, es una mierda Pero... Pero sí que es cierto que que haya contenido difícil está bien siempre O sea, quiero decir Si yo... A mí me gustaría saber... Me va a esquivar Me cago en tu puta madre A mí me gustaría saber... Me lo como Me gustaría saber Cuando yo estoy utilizando este personaje Si el gogeta tiene disponible la main Que eso lo sabe la gente Porque entiendo Que cuando entras al personaje Te dice... Main Disponible tras no sé cuántos contadores ¿No? Oye... ¿Y mi counter, amigo? Disponible tras no sé cuántos contadores Claro, yo esos contadores no sé cuántos son La gente que sepa cuántos contadores son Evidentemente Me la como ¡Ah! Me ha quitado cartas el pedazo de perro Claro, el tiempo, el tiempo O sea, tú sabes... Pero me gustaría que... Para una persona nueva Que acaba de empezar a jugar Me gustaría que no solo fuese un contador de tiempo Sino que también hubiese un... En el personajito Una marquita Oye, ¿puedes tirar la main? ¡Una! ¡Qué guapo está, tío! Es que es tan... Es tan fachero El... El... Puñetero Goku, tío Es que le suda tanto los huevos todo, tío ¡Qué guapo está! Esa mierda de esquivar así Está súper guapo, tío Está súper guapo, tío Esto, esto Ah, no, mira Esto no A mí aquí me las he comido Mira tú por dónde ¡Ja, ja, ja, ja! Le está entrando el virus dragónbolero ¡Aaah! ¡Me onda vital! Cosas... No, a mí... Joder, a mí dragónbol Sabéis que me gusta Pasa que, bueno Cositas ¡Corto por aquí! Tengo que irme al gimnasio hoy es día de levantar bueno, hoy es día de atraer así que vamos a atraer bastante al gimnasio y si queréis os atraigo también hacia aquí con este movimiento, gente, muchas gracias por la ayuda como siempre ¡Gracias!